La Comisión de Seguridad Pública, presidida por el diputado local del partido Nueva Alianza, Héctor Alonso Granados, citó a Facundo Rosa, secretario de Seguridad Pública, para que dé a conocer el plan de trabajo que aplicará en el Estado para combatir la delincuencia. En este sentido, Alonso Granados aclaró que la invitación tentativa para el día 16 de mayo a las 11 de la mañana no es una comparecencia, aunque sí cuestionarán las estrategias que establecerá, además de que le presentarán evidencias sobre la presencia de un mercado que comercializa armas ilegales en la Junta Auxiliar de Atencingo, ubicada en el municipio de Chietla. Especificó que esta situación se detectó gracias a reportes de los mismos alcaldes de estas comunidades. Pueden ir a la zona y preguntarle a la gente, dijo, donde se encuentra el ingenio, se infiltraron grupos de morelos y guerreros y ahí los encuentran. Aunado a ello, el diputado del PANAL señaló que buscará la manera de mantener blindado el Estado en los límites de Guerrero y Morelos, donde se han denunciado este tipo de casos, así como el de la incursión de grupos que llegan a crear caos, amenazan a la gente con armas largas, piden comida, dinero y se van. Por su parte, el diputado local del PANAL, Enrique Nácer Hernández, reveló que las zonas más conflictivas se encuentran al sur, entre las que se encuentra la Junta Auxiliar de Ayotosco de Guerrero, Chila de la Sal, Chautla de Tapia, Tuncingo Guerrero y algunas más que colindan con los estados de Guerrero, Veracruz y Oaxaca. Pese a esta situación en materia de secuestros, Nácer Hernández descartó que fuera un foco rojo, ya que dijo que en lo que va del año se han presentado únicamente 50 entidad, aunque admitió que esta situación es lamentable. Con información de Evangelina Rosales, puntual TV.